Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Los saluda Esmeralda Moctezuma. Acompáñenme a hacer una actualización a Pijamas Mamichi. Ellos están ubicados en Lecumberri número 9, en la Colonia Centro, Ciudad de México. Para llegar aquí es muy fácil, como referencia, de mi lado derecho, atraviesa la calle de Rodríguez, Puebla. De hecho, pueden llegar por medio del metrobús, se van a bajar en la parada Teatro del Puebla. Y de mi lado izquierdo, atraviesa la calle de Leona Vicario. En la esquina vamos a ver una tienda y enseguida los vamos a encontrar. Vamos a ingresar. También tienen exhibidos algunos diseños en la parte de afuera. Cuentan con Pijamas para toda la familia. Acompáñenme para mostrarles cada una de ellas. Nos encontramos con Giselle, que nos va a estar apoyando en el recorrido. ¿Cómo te encuentras, Giselle? Bien, me encuentro bien. Espero que ustedes también se encuentren bien. Nos estamos contentos de ver modelos tan bonitos ya para la temporada de otoño-invierno. Vamos a pasar. Ustedes están ingresando en el número 9 del lado izquierdo. Del lado izquierdo, en la calle de Lecumberri, es el número 9, entrando a mano izquierda. Ok. En este lado, entonces, te sigo. En este lado, pues miren, esta es la entrada, pues aquí tenemos varios pedidos vestidos. Tengo las polares, por ejemplo, como estas, que son este... Hay juveniles o hay de adulto en 150, que es la unitalla y es afectada. ¿Viene amplia esta? ¿Qué talla da? Bueno, la de adulto da una talla 34, 36, pero, por ejemplo, tengo modelos que vienen más grandes, que vienen dando una talla 38, 40. O tengo la juvenil, que esa es para talla 16, 14, 16. Ok. O tengo los pants pijama, que es como el de vaquita. Este es juvenil. Está precioso, de vaca, con brillo. Y en la parte de atrás, hay sus orejitas. Ah, genial. Trae gorro. Esa tiene un poco de 200 pesos. 200 pesos. Pero es juvenil. Ajá, es el pants pijama. Por este lado tenemos los mamelucos. Ahorita que es para la temporada de frío, está llegando el mameluco. Tengo de varios personajes. Tengo de Stitch, Spider-Man, por ejemplo, ahorita que se viene la temporada de Navidad, llegó el del Grinch. De este tengo de niño y de adulto. Bueno, cualquier modelo de estos que tengo en exhibición, tengo de niño y de adulto. El de adulto tiene un costo de 200 pesos. Tengo talla chica, mediana, grande y extra grande. Todo viene bordado. Trae el gorro, trae al personaje bordado. Y como les comento, que viene por talla chica, mediana, grande y extra grande. Y la de niño, que es igual. Tengo varios modelos. La de niño viene de la talla 3, 4 a la 12. Esa tiene un costo de 180 pesos. Y tengo igual varios modelos. Hay diferentes personajes. Por ejemplo, hay Stitch, Kuromi, esta rosa. Ajá. Son los nuevos modelos que están llegando el mameluco. Perfecto. Y ya por aquí abajo, bueno, aquí en la parte de abajo, tengo las batas. Estas son las batas calientitas que están llegando. Tengo igual de varios personajes. Tengo de Stitch, tengo de Daisy, de Mimi, tengo de Kuromi. Y van llegando nuevos personajes. Esa es la bata polar, la bata de descanso, mira. Su letalla igual, ¿verdad? Ajá. Esta es en mi talla y, por ejemplo, trae aquí sus bolsas. Ay, sus mangas. El gorro. En el gorro siempre trae el personaje. Depende de cómo sea el personaje. Depende de lo que trae bordado. Esa tiene un costo de 230. Y es un italia. Hay unos modelos que vienen un italia y unos por talla. O sea, dependiendo del modelo. Claro que sí. Y hay variedad. Y hay varios. Ajá. Y estos son los demás modelos. Miren. Por ejemplo, aquí tengo Stitch azul con Stitch rosa. Aquí se puede hacer los que quieren para pareja. Aquí para, puede ser mamá e hija o amigas, primas. Por ejemplo, es Daisy y Mimi. Tengo de Hello Kitty, puede ser con Kuromi. Tengo de Daisy rosa, puede ser con Daisy azul. Mira, por ejemplo. Ah, genial. Puede ser así. Mira, para los dos. Spider-Man con dinosaurios. Si son hermanos, primos o hasta con Sullivan. Hay varios modelos. Varias combinaciones. Esos, como les comento, tienen un costo de 230. Y como les comento, que pues en el gorro todo viene bordado. Por ejemplo, todos los personajes que son de mujer traen su moñito. El bordado aquí en la cara. Trae sus bolsas. Trae ese botón. Tienen su resorte en las manos. Y como les comento, pues viene mi talla. Que también tenemos otra opción. Que puede ser para mamá e hija. Por ejemplo, ahorita tengo la que es de Kuromi de niña y de adulto. Con este personaje que está muy en tendencia. Ajá. Muy vendible. Miren, para los mayoristas. Y esta, por ejemplo, tiene a Kuromi bordada en las bolsas. Así. Que en el otro modelo solo era una estrella. Y este trae Kuromi aquí. Trae su moñito. Igual la de niño. Que de niño igual tenemos en tallas. De la de niño tiene el mismo costo. Dos treinta. Y viene de la talla tres a la doce. Que sería doce, catorce. Y son esos modelos de ahí. Que igual, como les comento, hay unos modelos que vienen por talla. Y unos vienen por talla. Y así les interesa. Pues pueden venir. Y si no sabes qué, viste el video. Y vengo a portar el modelo de bata. Y ya se los mostramos. Ok. Están en un horario de? De diez de la mañana a seis de la tarde. Genial. Para que vengan a visitarlos. Y miren, van a quedar fascinados por la variedad que tienen. Y manejan muy buen precio. Este es el modelo de Hello Kitty de niña. Estos dos modelos, lo que es Kitty y Kuromi. Como les mostré en la de Kuromi. Son nuevos. Sí. Igual puede ser para niñas. Si tienen dos hijas, dos sobrinas o algo. Miren así. Puede hacerse el dúo. Muy buen. Genial. La niña viene con Kitty. Y a Kitty aquí al lado. Y sus bolsitas. Vienen por talla. Perfecto. Están muy bonitas. Bueno, miren. Por ese lado aquí tenemos los pants pijama. Esos son los juveniles. Como el que les mostré anteriormente. El de vaquita. Ese trae la sudadera. El pantalón. Y ese trae el resorte en la manga. Y en el pie. Ese trae el bordado en la parte del pecho. Todo es bordado. Ese tiene un costo de 200 pesos. Y es juvenil. Tengo de varios personajes. Tengo de Mike Wazowski. Tengo de Bob's Bonnie. Mujer Maravilla. Spider-Man. Por ejemplo, el de Kuromi. Es un modelo muy vendido. Lo que es Kuromi. Lo tengo en morado. Y en negro. Tengo de My Melody. Tengo de Kelukiti. También llega lo que es este. Se enamoró. Llegan varios personajes. Genial. Y bueno, aquí abajo. Tengo la pijama que es de caballero. Porque por ejemplo. Ahorita que se vienen los fríos. Pues también nos piden pijama afelpada para los hombres. Tengo la que es de personajes. Por ejemplo, llegó ese modelo que es de Naruto. Que ese personaje pues por ejemplo también es muy vendido y muy pedido. Llegó de Naruto, Doraemon. Y el del osito este es Polar. Me parece que se llama así. Esos tienen un costo de 150 pesos. La pieza. Recuerden que por mayoreo. Todo baja 10 pesos. A partir de dos piezas. Llevanos en dos piezas. Les ponemos precio de mayoreo. Y bajan 10 pesos. Todo, todo, todo baja 10 pesos. Y tenemos esas que vienen un talla. Esas son más como juveniles. Como para una persona de una talla 30, 32. Que si algún modelo puede que venga más grande. Pero si es más, se venden más como juveniles. Como para niños, jóvenes. Exacto. Están preciosos. Se ven calientitos. Estas son las pijamas. Ya son de adultos. Son grandes. Igual son de hombre. Solo que esas son tallas grandes. Esas igual tienen el mismo costo de 150 pesos la pieza. Y como les comento. Estas son grandes. Estas ya son extras. Estas, mira, por ejemplo, el pantalón viene amplio. Ah, sí, bastante amplio. Esta que sería una talla 36, 38. Sin problema. Es normal que la sudadera viene larga y amplia. Y de estas hay varios modelos. Estas vienen de dos tallas 36, 38. Mira, hay varios modelos. Hay de osito. Tengo de esta que es de videojuegos. De perritos. Tengo de osos. Tengo de diferentes modelos. Igual si vienen, nos preguntan por la de caballero. Pues les mostramos todos los demás modelos que tenemos en existencia. Genial. Hay variedad. Para que vengan a escoger. Y aquí tenemos las pijamas polares. Que son las, este, les llaman la trenzada. Es un modelo igual muy vendido y muy pedido. Estas tienen un costo de 150 pesos. Son un talla. Esa, la verdad, la trabajamos como juvenil. O tallas chicas. Esas sí son más pequeñas. Igual tienen un costo de 150 pesos la pieza. Y hay varios colores. Ahí llega en rosa, negra, palo de rosa, lila, azul, beige. Llegan varios colores. Igual si vienen y me preguntan por ese modelo, les mostramos los colores que tenemos en existencia. Están muy bonitas. Y se ve que están calientitas. Se ven gruesas. Sí, claro. Y aquí abajo tengo la pijama igual polar. Solo que pues esta ya es como más grande. Esta de la adariuera, juvenil. Y estas ya son tallas extras. Por ejemplo, mucho nos piden la talla grande para mujer. Ok. Esta da una 38. O sea, viene amplia. Bastante amplia. Y suéter pues igual viene amplio, viene largo. De esta tengo diferentes modelos. Y varios colores. Mira, por ejemplo, este es un modelo. Aquí abajo tengo este otro. Está precioso, muy tierno. Mira, y lo que tiene que es con bordadas. Así. Mira, mira. Griselda. Y estas son grandes. Mira lo que te comenté. Así. Y esto lo que tiene pues que estira la tela. Mira, o sea, estira. Y viene grueso. Es calientitas, eh. Están perfectas para el frío. Para la temporada de frío. Las van a amar. Sí, mira. Y hay varios modelos. Esta tengo en amarilla, en azul, en rosa. Y todas vienen amplias. Ahora sí que sí trabajamos desde la talla chica hasta la talla extra grande. Perfecto. ¿Qué es lo que buscan? Variedad. Variedad. Hay de varios. Tengo esa. Y aquí abajo tengo la juvenil, que es de niña. Por ejemplo, me piden para niña de 14, 13 años. Mira, por ejemplo, esta ya es juvenil, mira. Exacto. Esta tiene su bolsita aquí. Una talla chica. Esta sí da. Mi pantalón chico. Ah, sí. Ya sea para un niño o a veces me piden para señoras, pues que ya están grandes. Son delgaditas. Ajá. Entonces hay varios modelos. Tengo así. O tengo la que trae gorro. Igual ya sea juvenil o pues... Ahora sí que depende del cuerpo, depende si le quiera. Exacto. Esta también trae aquí su bolsita. Trae sus orejas. Igual por la parte del gorro. Trae sus orejitas. Igual estas tienen el mismo costo de 150 pesos. Tan solo 150 pesos. Genial. Están preciosas. Tengo colores igual. Esta, por ejemplo, llega en rosa, en azul, azul marino, en gris, en beige. Igual esta llegan los mismos colores. Igual si vienen y nos preguntan por ese modelo, pues ya les mostraríamos los colores que están en existencia. Perfecto. Sí, porque van llegando nuevos modelos y bueno, también vienen bordados. ¿De este lado? De este lado tengo la pijama de algodón que aún la sigo trabajando. Por ejemplo, a quienes no les gusta la pijama ferpana, seguimos trabajando la de algodón. La de algodón se trabaja todo el año. Mira, esta viene por tallas. Esta sí la trabajo desde la talla mediana hasta la talla 2 y 3 XL. Que trabajo 32, 34, 36, 38 y talla 40. Todo viene bordado. Este es bordado, bordado. Este sí viene pegado, bordado. Total, todo viene bordado. Tengo de Winnie-Pooh. Hay de diferentes modelos. Y esa tiene un costo de 120 pesos la pieza. Y por mayoreo quedaría el 110. Que vienen por talla. Y hay diferentes módulos y colores. Económica y variedad para que haga negocio. Y bueno, es una tela fresca al ser de algodón. Recordemos que hay estados en donde se siente calor. Y es una muy buena opción. De este lado, otro diseño. Bueno, aquí abajo tengo las pijamas extra grandes. Por ejemplo, como les comento que tengo... Tienen tallas grandes, grandes. Esta, mire. Así, bastante. Trabajo la talla 4 XL. Igual la playera viene súper amplia. Que es lo que buscan. La tela igual es fresca. Y esto lo que tienen, pues que la tela estira mucho. Les encanta eso. Y esta, pues, es talla grande. Tengo varios modelos y varios colores. Solo que, pues, no los tengo exhibidos. Pero si ustedes vienen en busca de tallas grandes. Vienen o las piden y les mostramos los modelos que están en existencia en talla grande. Tengo esta. Por este lado tengo la pijama que era como la de algodón. Bueno, es de algodón. Pero esta que es Capri. Por ejemplo. Ah, ok. Esta la tengo desde la talla igual mediana hasta la 2 XL. Esta es de algodón. Viene con su bordado aquí. Es la playera. Y el short, pues, llega abajo de la rodilla. Pero es de algodón. Tengo colores y tengo modelos. Y como les comento, pues, viene por talla. Esa igual tiene el costo de 120 pesos la pieza. Y por mayor, eran 110. Perfecto. Están muy bonitas igual. Hay para todos los gustos, sin duda. Son una muy buena opción para que vengan a visitar pijamas Mamichi. ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba tengo la pijama de satín porque también es un módulo muy vendido de satín. Elegante se ve. Por ejemplo, tengo estas que son lisas y las tengo en colores. Por ejemplo, el rosa es un color muy vendido con el negro. Igual tengo negro, solo que no lo tengo en exhibición. Pero si vienen y me lo piden, sí lo tengo. Ok. Negro, en rojo. Estas son en mi talla. Estas las trabajo más como para una talla 34, 36. Y estas tienen un costo de 150 pesos la pieza, que por mayoría les quedaría en 140. Ya sea que sea lisa o de personajes. Porque, por ejemplo, tengo de Hello Kitty. My Melody es un módulo que vendo mucho. Y esas igual son una talla. Tengo de Stitch y de Mimi. Igual tienen el mismo costo y son una talla. Perfecto. De este lado. De este lado tengo las batas de satín, que son como las de pantalón, como las que les mostré. Pero está en bata. Esta tiene un costo de 130 pesos la pieza. Se ven coquetas y elegantes. Tiene el vestido de abajo, es de tirante. Yo aquí lo amarro, pero pues la bapita es larga. Vienen las dos piezas. La bata de arriba, el vestido de abajo. Trae su listón para amarrarse. Y de esta hay colores. Tengo en color negro. Por negro es un color muy vendido. Esa es mi talla. O tengo la talla extra. Por ejemplo, esta es dos XL. Mira, viene amplia. Viene grande la bata, el vestido. Este de aquí viene en encaje. Y de igual las tengo amarradas, pero pues es larga la bata. Viene grande. Y igual tengo colores. Las tengo en roja, en azul, en rosa. De estas tengo diferentes colores. Igual si vienen y me preguntan por la bata de sandín, pues les mostramos la variedad de colores que hay. Ya la gama de colores. Ajá. Otra abajo la de algodón. Este es otro modelo. Ajá. Esta es de algodón. Esta tiene un costo de 200 pesos, pero pues cambia la calidad. Este es algodón. Esta se ajusta de los tirantes. O sea, sea que tú la quieras más larga, más corta o depende cómo te quede. Perfecto que se ajuste. Ajá. Trae este resorte en la parte de atrás que estira. Trae las dos piezas igual, el vestido, la bata. Esta trae sus bolsas a los lados. Trae su listón para amarrarse. De esta, únicamente trabajo lo que es este color y en rosita. Lo que sí cambia es el modelo. Por ejemplo, esta trae flores así o puede que tenga rosas. Eso sí cambia el modelo. Pero el color solo es este y en rosa. ¿Precio? 200 pesos. Esta por mayoreo les queda en 190. Perfecto. Y algodón, genial. Y aquí al lado tengo la pijama de algodón, pero en bata. Así que también la buscan bastante. Ajá, esa tiene un costo de 100 pesos. Y esta trae su bolsita aquí a los lados. Tengo, por ejemplo, la que viene de botón, así hasta abajo. Porque, por ejemplo, a veces me piden para maternidad, para operadas. Así, para varios tipos de... También a las personas mayores les gusta mucho este tipo de bata. Sí, mira, por ejemplo, esta viene en verde, viene en roja. O tengo la que no trae botones hasta abajo. Mira, por ejemplo, esta es cerrada. Así, trae toda, trae su bolsita. Y estas son unitalla. Esas tienen un costo de 100 pesos, pero pues dan una talla grande, mira. Sin problema, ya están preciosas, ¿eh? Trae el bolsillo. Y es de... Ya sea que la quieran de botón o sin botón. Tienen un costo de 100 pesos. A elegir. Y hay varios colares. Perfecto. Y en la parte de arriba tengo las de botón. Esta es como la de satín que las mostré anteriormente, pero esta es de algodón. Y esta trae varios personajes. Por ejemplo, tengo esta de Hello Kitty. De esta de Mimi con Pato Donald. Arriba tengo de Sin Amorol. Tengo de Mike Wazowski con Soli. Tengo de Snoopy. De estas hay varios modelos. Esta la trabajo en unitalla. Lo que pasa es que esta es de... Vienen marcadas como tallas extras, pero no. No, la verdad es que no son extra grandes. Estas también las tallas 34 o 36. Que son los 50 pesos nomás. Y hay de varios personajes. Estas igual tienen el costo de 150 pesos la pieza. Y ya saben que por mayoreo les quedarían 140 pesos. Están preciosas. Y hay más modelos. Igual si vienen y me dicen, ¿quiero el botón de la de algodón? Les mostramos porque pues tenemos más modelos. Solo que no los tenemos en exhibición. Por falta de espacio. Ajá. Y por este lado tengo las pijamas de tres piezas. Porque como les comentamos que pues hay lugares donde no hace frío y sigue la temporada de calor. Pues tenemos las de tres piezas. Que trae la playera, el show y el pantalón. Así es. Esta tiene un costo de 100 pesos. De esta tengo diferentes modelos. Tengo de Stitch, tengo de Hello Kitty, tengo de Mimi, de Winnie Pooh. Hay diferentes modelos. Hay variedad. Esta sí viene un talla. Pero bueno, depende del modelo. Depende de qué tan grande venga. Por ejemplo, Stitch da una talla 34, 36. Snoopy es más como 32. Como un poco puede ser. Puede variar la talla dependiendo el personaje en que sella. Sí, pues si ustedes vengan, bueno, sí, pues este... Sí, que la puedan ver y ya ven cuál es el que les queda. Bueno, por este lado tenemos las pijamas que son de cuatro piezas. Trae allí el pantalón, el short, la playera y la bata. Trae cuatro. De estas hay diferentes modelos. Estas son mi talla. Mira, mira, tiene el short, la bata y el pantalón. Trae las cuatro piezas. Tienen un costo de 150 pesos, pero por las cuatro piezas son mi talla. Que les conviene que se lleven así las cuatro piezas porque por separado, pues le salen 100 pesos cada una. Si se lleva la bata le sale 100 y la de tres piezas en 100, pues no les conviene. Les conviene llevarse las cuatro piezas. Para que aprovechen. Sí, tengo diferentes modelos. Tengo de Mickey, Kuromi, Kuromi Morada, Melody. De esa tengo de Popeye, tengo de Stitch. De esas tengo diferentes modelos. Igual como les comento, si ustedes vienen y me preguntan por ese modelo en especial, pues nosotros ya les diríamos que si los tenemos. Por ejemplo, tengo este modelo que es de Stitch. Sí. Pero este de Stitch trae la playera. Mira, esta trae doble playera porque trae la playera de manga corta, de tirante, su pantalón. Esta sí viene talla grande. Sí. Y el short. Esta no trae bata. Esta trae blusa de tirante. Es el único modelo que trae blusa de tirante. De ahí en fuera, todos los demás modelos de cuatro piezas vienen con bata. Y esas son un italla. Perfecto. Y bueno, por este lado tengo la pijama de caballero, que es la de algodón. Este, por ejemplo, pues hay caballeros hombres que no les gusta la pijama frepada. Seguimos trabajando la de algodón. Esta que es más ligera. Es más, este, pues como más... Fresca. Fresca. Ajá. Tiene esta un costo de 140 pesos la pieza. Y por mayoría o 130. Esta la trabajo de la talla mediana, grande y extra grande. Tengo varios modelos. Así es. Y tengo aquí abajo la polar, pero esta es como más delgadita. No está en la felpada tan como la otra. Esa felpada tiene un costo de 100 pesos. Tengo lisa, tengo rayadas, tengo de cuadros. Y esa de sí la trabajo en un italla. Igual si vienen y me preguntan por ese modelo, con mucho gusto se los mostramos y sin compromiso. Pueden venir a preguntar por cualquier modelo, que ya sea felpado, que sea cerrada. O trabajamos la de botón. Por ejemplo, también uno es un modelo para caballeros no he pedido. A veces me piden para señores grandes, para jóvenes. Que esa igual tiene el mismo costo de 140 pesos la pieza y por mayoreo 130. Esa solamente la trabajo en extra grande. De la talla XL hasta la 3XL. De ahí en fuera la de abajo, sí la trabajo en mediana, grande y extra grande. Perfecto. Aquí arriba tengo los duos, que son los de pareja. Por ejemplo, tengo de Hello Kitty, Scarface, llega de Spider-Man. Llegan diferentes modelos. Este es el de mujer y la playera viene más corta. Y la de caballero viene más grande. Esas tienen un costo de $2.80 al dúo por mayoreo. Ok. Bueno, ese ya se lleven una pieza, ya le queda el precio de un periodo. Trae las cuatro piezas, dos playeras y dos pantalones. Perfecto. Tengo diferentes modelos. Igual si vienen y preguntan por ese, por duos, porque mostramos los modelos que tenemos en existencia. Así es, estos son muy vendibles los duos y miren aquí los manejan. De este lado. De este lado tengo las pijamas de Short Con Top, que es un modelo todavía muy vendido. Este, esa es de juvenil. Así es. Es juvenil como para niñas. Esa tiene un costo de $130 pesos la pieza. Y son mi talla, tengo de diferentes personajes. Tengo Kuromi, tengo Melody, Stitch, Mowazowski, llega de Sullivan, llega de Minions, Box Bunny, Lola Bunny. Tengo diferentes modelos. Están muy bonitas. Increíbles. Y traen bordado. El terminado que tienen. Traen brillo, traen bordado. Están perfectas. Amigos, vengan a visitarnos. Tienen variedad de diseños. Van a encontrar para toda la familia. Para todos los gustos. Son pijamas calientitas, afelpadas, bordadas. También hay diseños lisos. Tienen un extenso surtido de modelos, ya que estos llegan seguido. Aquí tenemos mamelucos, que puede ser para toda la familia. Que es desde el bebé, desde el más pequeño de la casa. Así es. Tengo, mire, para recién nacidos. Spiderman. Tengo de Spiderman, tengo de Stitch, mire. Tengo también de dinosaurio, para los bebecitos de la casa. ¿Qué precio tienen? Esta tiene un costo igual de $180. $180 pesos. Desde el bebé. Y ya después de aquí, les sigue la talla 3, 4. Pero recuerden que de bebé tenemos diferentes modelos. Tenemos de niña, de niño. Hay diferentes modelos. Tenemos desde recién nacido hasta talla 1 y talla 2. Bueno, pues ustedes vienen y preguntan por el mameluco de bebé. Les mostramos los modelos que tenemos en existencia y los modelos que tenemos disponibles. Perfecto. ¿De este lado? De este lado tenemos los mamelucos de niño, que ya son para más grandecitos. Que ya es talla 3, 4. De ahí trabajo 3, 4 a la talla 2. Tengo diferentes modelos. Tengo del que viene de botón o de cierre. Depende del modelo. Depende si viene de botón o de cierre. Porque a veces me lo piden de botón o de cierre. Ok, pero van a encontrar de las dos formas. Recuerden que en la parte de atrás los mamelucos traen su cierre para que los niños puedan abrirlo y sea más fácil que entren al baño. Claro que sí. Y pues en la parte del gorro viene bordado. Y hay diferentes modelos. ¿Qué precio tiene? El mameluco igual de niño en 180. 180 pesos. De la talla 3, 4 a la 12. Perfecto. Prácticamente vamos a encontrar mamelucos para toda la familia, ¿verdad? Sí, desde bebé hasta adulto. Exacto. Y también pueden igual venir y armar sus tubos. Y por este lado tengo el mamelucos que ya es el de adulto. Ese ya es para grandes. Recuerden que trabajo desde la talla chica hasta la XL. Tengo diferentes modelos. De eso tengo variedad. Como les comentaba al inicio que pues llegó el modelo de Dream. Es un modelo que ahora para la temporada de Navidad pueden decirme, ¿sabes qué? Quiero para mi familia. Y este, ya nosotros les traeríamos la talla desde niño hasta el de adulto. El mameluco de adulto tiene el costo de 200 pesos. 200 pesos. Y hay variedad de modelos. Están preciosos, muy calientitos. Y para esta temporada de frío simplemente los van a adorar. Y acá, ¿otro mameluco? Ajá, pues igual son los de adulto. Miren, por ejemplo, el dinosaurio. Trae su colita. Ay, sí. Trae aquí sus cientes, sus ojos. Por ejemplo, esta de unicornio. Trae el cuernito. Trae la colita. Las orejitas. Bien embordado. En la parte de enfrente trae estas estrellas. Ahora sí que pues el modelo que a ustedes les guste, nosotros con mucho gusto y sin compromiso se los mostramos. Claro que sí. Están preciosos. Ya sería cuestión de que ustedes vengan a visitarnos, a conocer nuestra tienda. Los invitamos o que vengan sin compromiso. Nos pregunten por algún modelo. Incluso si ustedes tienen alguno que están buscando y si tenemos la posibilidad, pues igual hasta se los conseguimos. Y hay diferentes modelos. Brianna, este es Sharon. ¿Manejan grupo de WhatsApp? Sí, manejamos nuestro grupo de WhatsApp. Les voy a dar el número para que ustedes nos manden un mensaje. Nosotros los agregamos a mi grupo y pues ahí subimos los números que tenemos en existencia. El número es 56 11 38 62 90. Ese es mi número, se los vuelvo a repetir. Es 56 11 38 62 90. Ustedes me mandan mensaje, me ponen su nombre y yo los agrego y ahí estaremos subiendo los modelos que están en existencia. Igual nuestras formas de pago son inefectivo. Que ahorita pues ya también me pueden hacer transferencia. Ya hacemos transferencias. Igual ustedes si quieren me pueden hacer un pedido y pues pueden darme un apartado. Y ya ustedes nada más vendrían y recogerían su pedido. Y ya así sería más seguro que ustedes tengan su pedido ya listo para solo pasar a recogerlo y ya. Ahorran tiempo y sobre todo que la seguridad de que el modelo pues si lo van a encontrar. Sí claro y después sería creo que todo. Agradecemos la colaboración de Modas Mamichi a mi canal. Muchísimas gracias Giselle por habernos apoyado en el recorrido. Gracias a ustedes que nos ven. Y pues lo que les puedo decir a todos ustedes es que se suscriban a este canal. Y este pues que le den like o puedan compartir el video. Y este ya saben aquí los esperaremos con mucho gusto. Y ya saben que sin compromiso pueden venir a visitarnos. Y ya estoy pues a ver todos los modelos que tenemos en existencia. Claro que sí. Por acá estarán visitándolos. Sería todo y los espero en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Gracias.